En el marco de la gira a la zona sur del país, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó que la Comisión Nacional de Prevención de Emergencias está haciendo los análisis correspondientes para que desde el Ejecutivo se emita en los próximos días un decreto de emergencias que agilizará la atención y recursos para atender la situación que vive en las distintas zonas afectadas. Esto a partir de la inspección que se realizó en cantones como Cotobrus, Corores y Golfito y en la región Chorotega. Hemos terminado el recorrido por los cantones de Cotobrus, Corredores y Golfito viendo la afectación derivada que tuvieron estos cantones de forma indirecta por el huracán Eta pero que por las lluvias ha tenido una fuerte afectación en infraestructura, también en viviendas y en la producción de estos cantones. Es a partir de este análisis que hemos determinado la conveniencia y la necesidad de emitir un decreto de emergencia para atender las principales afectaciones que ha tenido el país en materia de este evento del clima que fueron los efectos indirectos de Eta. En los próximos días la Comisión de Emergencias, a partir de los análisis y los estudios específicos, estará conociendo el tema en su junta directiva para luego que el comité, el Consejo de Gobierno lo conozca y se emita un decreto ejecutivo por parte del ministro de la Presidencia y de mi persona. Me han acompañado el ministro de Obras Públicas y Transportes haciendo reconocimiento, así como el director del CONAVI, también el presidente de la Comisión de Emergencias y la ministra de Economía, que es la encargada territorial de la región Brunca. Hemos hecho ese análisis, un trabajo muy de cerca con las municipalidades, con las instituciones. Ya se está haciendo el trabajo de habilitar algunas de las rutas y los trabajos de primer impacto. No obstante ello, se ve la necesidad de emitir este decreto para obras que requerirán de un mayor aporte y de un mayor trabajo. En Cotobru las principales afectaciones se concentran en infraestructura, rutas nacionales y cantonales, viviendas y la producción principalmente cafetalera, mientras que en Corredores el impacto sea principalmente en viviendas, la parte económica y social. Esta zona aún se mantiene en riesgo de inundación y flujos de lodo. Y en Golfito se visitó el deslizamiento del río Lagarto, que ha provocado que comunidades queden incomunicadas y sin servicios básicos, producto de la influencia indirecta de ETA.